Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo aclarar el cuello para siempre. Me pidieron muchísimo este video y bueno, ustedes saben que a mí me encanta mostrarles resultados para que vean de qué realmente funciona. Y bueno, estos son los resultados. De mi esposo le hice este tratamiento y solamente con una vez se le aclaró. Muchas personas sufren de este pequeño problema y este les da mucha pena porque está en un área muy, muy visible e incluso muchas personas dicen que está sucio, que te bañes bien o que te talles bien. Hay unas manchitas aquí que se hacen negritas y en la parte de atrás. Así que en este video les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Y quédense al final del video para darle unos consejos por médicos o dermatólogos. muy, muy importantes para mantener ese cuello siempre, siempre claro. Y para que nunca les vuelva a pasar. Y bueno, comencemos con el video. Para este belly tratamiento, lo primero que vamos a hacer es limpiar ese área. Vas a necesitar leche, cualquier leche les puede ayudar y la vas a sumergir en un algodón y la vas a pasar por todo el cuello. Y después de aplicarla, puedes dar unos masajitos. Haz esto alrededor de tres minutos, no tiene que ser rudo, así algo suavecito. Ahora lo que vamos a hacer es abrir los poros. Vas a remojar una toalla medianita y la vas a sumergir con agua caliente o tibia. No se vayan a quemar. Y lo vas a poner alrededor del cuello de dos a tres minutos. Esto es para que se abran bien los poros y para que se limpie mejor el área. Así que van a hacer esto dos veces. En total les va a tomar como seis minutos. Ahora lo que vamos a hacer es exfoliar el área. Es muy importante que exfolien su piel una vez por semana de menos. Les voy a dar tres tipos de exfoliaciones, no tienen que ser todas, solamente escojan una. La primera, vas a agarrar una cucharadita de bicarbonato de sodio más leche. Te la aplicas en movimientos circulares y después lo retiras. Para la exfoliación número dos, vas a necesitar tres aspirinas, una cucharada de bicarbonato de sodio y medio limón. Si te queda muy espesa, le puedes aplicar otro medio limón. Igual lo aplicas en movimientos circulares por todo el cuello y después retiras con agua o una toallita húmeda. Para la tercera exfoliación, lo único que vamos a hacer es cortar un limón por la mitad. Lo vas a meter en azúcar, puede ser cualquier tipo de azúcar. Y ya después agarras el limón y con movimientos circulares lo pasas por todo el cuello. Las exfoliaciones no tienen que ser tan rudas, chicos. Eso solamente los va a irritar. Así que háganlo lentamente, suavemente. Ahora lo que vamos a hacer es blanquear ese área y eso es lo que le va a hacer la diferencia a este belly tratamiento. Vas a necesitar dos cucharadas de harina de arroz. Si no tienes harina de arroz, lo puedes hacer muy fácil. Lo único que tienes que hacer es lavar poquita arroz, lo dejas secar y ya que esté seco lo vas a moler en la licuadora. Y así de sencillo es como se hace la harina de arroz. Vas a necesitar dos cucharadas de eso, dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Le vas a poner medio limón, bueno, el jugo de medio limón. Y le vas a aplicar una cucharada de gel de aloe vera. Puede ser comprado el gel, asegúrense de que sea aloe vera natural, orgánico, mucho mejor. Pero también pueden usar la planta que también es llamada como sábila. Hay varias formas de cómo quitar el gel de la aloe vera. La forma en cómo yo lo hago es de que lo abro por la mitad y ya después con una cuchara, un cuchillo, saco lo que hay adentro. Y ya después lo metes a la licuadora y lo dejas en el refri o lo que sea. Y así de sencillo se hace el gel. Te vas a aplicar esta mascarilla y la vas a dejar de 10 a 15 minutos. Y ya después retiras con agua calientita. Ahora lo que vamos a hacer es hidratar ese área. Les voy a dar dos formas de cómo hidratar. La primera es usando aloe vera más aceite de almendras. Puedes usar una cucharada de aloe vera y como un cuarto o media cucharada de aceite de almendras. Y ya te lo aplicas en movimientos circulares y nada más. Y ahí te lo dejas. Y la segunda forma de hidratar es simplemente aplicando aceite de coco. Igual lo aplicas en movimientos circulares y lo dejas. El siguiente paso es usar protector solar. Esto es solamente si van a salir. Si haces esto por la noche, este paso no es necesario. Si no tienen protector solar, usen un sombrero o una camisa de cuello alto o largo para que los proteja del sol. Y lo último que pueden aplicarse es poquito zinc. Esto es solamente para proteger la piel de las bacterias y los virus. Y les mencioné esta crema en este video de acá. Si quieren, vayan a verlo. No lo tienen que hacer, chicos, pero yo sé que muchos de ustedes ya han estado comprando esta crema para este otro video. Así que si lo tienen, lo pueden aplicar sin ningún problema. Y bueno, este belitratamiento lo van a hacer de dos a tres veces por semana. Les recomiendo que lo hagan dos veces para empezar. No creo que lo tengan que hacer muchas veces. Yo creo que con dos semanas en total ya se les aclaró con este tratamiento. Pero es muy importante que escuchen lo siguiente que les voy a mencionar. Porque es bueno informarse para saber cómo prevenir ciertas cosas y que no les vuelva a pasar en el futuro. Y bueno, si hacen este tratamiento pueden mandar sus fotos a mi Instagram. Solamente tienen que usar el hashtag FashionDIY91. Y recuerden que todos somos diferentes, así que todos vamos a obtener resultados diferentes. Unos más rápidos que otros. Ahora quédense para que escuchen las causas. Y qué podemos hacer para mantener ese área siempre claro. A esta condición se le llama alcantosis nigritans. Y normalmente aparecen en las manos, incluso en los pies y en el cuello. No se sabe bien la condición del por qué aparecen las manos y en los pies. Creen que es por algunas causas de cáncer o algo. Pero no se me asusten todavía, chicos. Pero como les digo, es más común en el cuello. Y el oscurecimiento se debe a que el cuerpo secreta demasiada insulina y tus células no están acostumbradas a eso. Así que la piel se vuelve gruesa y pues las células están afectadas y por eso se oscurecen estas áreas. También hay casos y enfermedades que causan el oscurecimiento, tales como la obesidad, que es muy común en muchos países. El sobrepeso, prediabetes o diabetes tipo 2. También el síndrome del ovario poliquístico. Esto también lo mencioné en los otros videos que hice. Pero no se me vayan a asustar, chicos. Es mejor primero ir con su médico para que ellos determine si tienen estas enfermedades o no. Lo más común, recuerden, que es por la obesidad y el sobrepeso. También existen medicamentos que hacen que se oscurezcan ciertas partes de la piel. Tales como terapias hormonales sistémicas, la prednisona y los corticosteroides. Creo que así se les dice. Pero también existen medicamentos que te pueden ayudar a controlar estos problemas. También exponerse al sol hace que se oscurezcan estas áreas y por eso es muy, muy importante protegerse, como les mencioné antes. Entonces, ¿qué debemos de hacer para prevenir? Si tu problema es sobrepeso, necesitas bajar de peso. Ya sé que no les gusta escuchar esto, pero mi esposo tenía muy oscuro el cuello y cuando él bajó de peso se le blanqueó completamente. Y eso que no le estaba haciendo ningún tipo de tratamiento, o sea, solito, previniendo su cuerpo, ya no estaba secretando tanta insulina. Y bueno, bajen de peso. Estoy tomando ahorita un curso de nutrición que me está ayudando a mí poquito. Y ya después les puedo ayudar con estas cositas, pero de momento empiecen al no tomar tantas bebidas azucaradas, azucaradas, talas tales como la coca o los jugos, cualquier cosa que vendan en las tiendas, que vengan en botellas de plástico normalmente van a tener muchísimo azúcar. Es mejor que tomen azúcar, perdón, que tomen bebidas naturales como agua de pepino, de esas que tengan menos carbohidratos, pero que saben ricas. También pueden hacer agua de frutas, pero no echarle tantísima azúcar o cámbiense a Splenda si pueden. Diciendo eso, pues traten de mantener sus calorías que necesitan al día. Esto les va a hacer la diferencia, como no tienen idea. Y también manténganse activos. Ya sé que ahorita estamos en cuarentena y no podemos hacer nada, no podemos salir, pero sí pueden hacer muchas cosas en su casa. Así que no hay excusas. Y bueno, controlando su peso es lo que les va a hacer la diferencia de este oscurecimiento, de este problema. Se los vuelvo a decir, no se expongan tantísimo al sol, usen su protector solar o si van a la playa, usen mangas largas. Son como unas camisas de sport que son muy delgaditas y yo siempre me meto a nadar con ellas porque no me gusta quemarme. A veces sí lo hago, pero casi siempre trato de protegerme lo más que pueda. Usen sombreros. Hay unos sombreros que venden muy bonitos y les cubre todo hasta el cuello y acá. Algunas cremas como los retinoides tópicos ayudan. Hay unos que son recetados por dermatólogos, otros que puedes comprar. Pero sí les advierto que estas cremas son más... Los puede llegar a irritar, pero pueden llegar a ayudarles poquito. Incluso esta crema también ayuda para el acné y para las arrugas. Así que pónganse a investigar. Les voy a dejar un link abajito si lo encuentro sobre un poquito de información sobre esta crema. Es muy interesante esta cremita y la pueden usar a partir de sus veintitantos años. Así que yo nunca me las he aplicado, pero definitivamente voy a hacerlo. Y ya después les hago un video sobre esta crema que me llama muchísimo la atención. Pero ustedes hagan su investigación primero antes de que la compren y si es algo que quieren aplicarse o no. Pero si les da un poquito de desconfianza, pregúntenle primero a su dermatólogo para que yo les digan o que les expliquen mejor. Y creo que estas las puedes conseguir en Amazon. Igual les voy a dejar un link ahí abajito para que por sí están interesados. Si empiezan a ver que tienen manchas o no, como les digo, prevenir. Traten de visitar a su médico de menos una vez al año. Eso no es para que les haga un chequeo general de su salud y determinen si tienen alguna de estas enfermedades o no. Si empiezan a ver que se les está oscureciendo el cuello o no. Como siempre les voy a recomendar, es de tomar muchísima agua. Es bueno mantenerse hidratado, su piel necesita agua, sus células necesitan agua. Si no toman agua, su piel se va a ver seca, se va a ver muy... No se va a ver saludable, no se va a ver brillante, ¿no? En fin, puedo hablar mucho del agua. Tomen agua, por favor. Y bueno, hagan el belitratamiento si quieren una solución así rápida. Este tratamiento no es para que lo hagan el resto de su vida. Por eso para mí es muy importante siempre mencionarles cómo prevenir para que no tengan que hacer tanta cosa. Porque a veces da flojera hacer tanto. Es mejor prevenir. Siempre anoten estos consejos. Aplíquenlos en su vida. No son cosas así. No son cambios tan grandes que tienen que hacer. Realmente es muy importante que se cuiden, chicos. Muy, muy importante. Y bueno, creo que esos son todos los consejos que les puedo dar ahorita. Si les gustó este video, regálame un like. Si no te gustó este video, regálame un dislike. Para así darme cuenta si les está gustando estos videos o no. Déjame saber qué otros videos les gustaría ver. Y bueno, chicos, me despido. Los quiero mucho. Cuídense. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Nos vemos en la próxima.